Tenemos que parar la sangría, ¿vale? Hay que parar la sangría. Es un sumidero. La vivienda ahora mismo, en Madrid en concreto, pero en el resto de España también, pero en Madrid de manera más aguda, es el sumidero por el que se van todas las expectativas, todas las mejoras sociales y todo lo... O sea, el otro día me comentaba, ¿no? Vale, es que se ha subido el salario mínimo y ahora soy estable, ¿no? Tengo un trabajo estable, pero se me sigue yendo por el sumidero de la vivienda, ¿no? Y además, insisto, que es una economía que va a un dique seco, ¿no? Una economía rentista que no es una economía productiva. Entonces, primero hay que parar la sangría. Y sí, no pasa nada por regular los alquileres, los precios de los alquileres, no pasa nada. Y no pasa nada tampoco por regular el mercado de la vivienda, que ahora mismo está en manos de la especulación, clara, claramente y obscenamente. Y los gobiernos no pueden mirar hacia otro lado, ¿no? En un problema tan, tan, tan sangrante como este. Gracias. 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 Gracias.